Pero bueno, que viva. Pues el día de hoy me da mucho gusto saludar a Diana Golden. ¿Cómo estás, querida Diana? Muy bien, mi marco adorado, amado de mi vida, amigo querido. Muy contenta porque ya estamos en las fiestas colombianas. Ah, pues cierto. O sea, que a veces eres el tipo de sombrero, la ropa y todo. La fiesta de independencia. O sea, pero la fiesta es el domingo 24 de julio en la sala de armas de la Magdalena Michuca. Ni modo, amigo, ya me eché el comercial. Ahí iremos a festejar la independencia. Habrá comida deliciosa, la cual yo espero llegar a comer y a tragar. Porque este año, como todos los años voy a trabajar y me quedo tras bambalinas. Al final nunca como porque acabo tarde y ya no hay las empanadas y ya no hay nada. Entonces yo este año yo les dije, yo voy a llegar primero, voy a comer o bueno, según como canten el himno. Canto el himno, me bajo a comer, como, luego subo, presento a mi adorado Marcos Valdés, que va a estar ahí cantando por parte de México, representando a México. Porque lo adoran, lo adoran. Ya ha ido como por tres años consecutivos y lo adoran, lo adoran porque aman a Tintán y todo. Todo, todo, todo su, su, su familia y el rollo. Entonces, este, él viene como tradición y después pues a bailar un rato bien rico con todos los grupos que vienen chéveres para bajar la comida y después volver a comer. Y eso es un aguardientico para bajar la comida. Qué delicia, qué rico. Oye, y además para la gente que nos ve, ¿cuáles son los platillos típicos de Colombia? Para la gente que quiere ir por primera vez a un restaurante colombiano, ¿qué puede pedir? ¿Qué le sugiere que no, que digas perfectamente? Me diste en la tragadera que es mi, es mi. Mero mole, como decimos en México. Mira, el ajiaco es una cosa deliciosa, es un caldo, es como un cuchero de pollo con, te ponen al final caparras y crema de leche, es delicioso, delicioso. Ese lo pueden comer hacia los restaurantes, yo no sé si ahora vayan a hacer ajiaco porque es como una comida así, ¿no? De comerte así de sopa. El, el zancochito, el zancochito muy rico. Uy, Ave María, es delicioso. El zancocho, cada lugar de Colombia tiene su zancocho distinto. Este, uy, las empanadas, esas sí son de acá, o sea, eso hay que llegar a comerse una empanada, derechito, al puesto de las empanadas. También tenemos pan de bonos, que son unos panes deliciosos. Pan de bono, pan de yuca, que los aborrajaos, que las arepitas, que el chontaduro, a ver si llevan chontaduro el domingo, yo ojalá. Yo, yo, yo voy a hacer dieta desde Andrés y el domingo, mira, la dieta, se va. A comer, se ha dicho. Mira, si me enfermo el lunes todo el día, el estómago. No, pero todo está rico, la yuquita frita, la yuquita zancochaita, este, los patacones, los patacones con hogao. Un patacones, un platano verde machacado, y le ponen un hogao encima, que es como cebollita con un tomatito, con no sé qué guisito, y se lo ponen encima y es una cosa deliciosa. Este, las arepas, ay, no sé, los tamales colombianos son deliciosos también. Vea, vayan a comer rico y, y si no vayan, y siempre llévense una bolsa para llevarse el itacate. También van a ver muchas artesanías muy lindas, que ya en nuestra presentación de presa conocí a quién las trajo. Entonces, van a traer artesanías lindísimas de Colombia, y hay muchos puesticos ahí de artesanías y de comida y todo. Mientras ven al fondo el, el espectáculo, o sea, siempre está el escenario, la sala de armas de la Magdalena Michuca es muy grande. Entonces, alcanza para todo y para todos. Y siempre está en el escenario, y desde las once, once y media, están con música, con presentaciones, cantaremos el himno, todos muy orgullosos de cantar el himno nacional de Colombia en México, y, y bueno, y de ahí, pues, por el pachangón. Ya me dijeron que el cirpa changón era de chavirrucos, pero ni modo, yo soy chavirruca, no me importa. Eso, que no nos importa, que vivamos, mejor hay que disfrutar el hoy, no lo que diga la gente, además hay que disfrutar lo que somos. No, nunca sabe cuándo se va y no vuelve, entonces hay que ir y disfrutar. Yo por eso este año les dije, vean, no me paguen, porque yo no voy a trabajar y no voy a aceptar los horarios de nadie. Yo llego temprano, sí, porque quiero estar en el himno y en la inauguración y todo eso. Me quedo hasta que presenta Marcos y eso, pero yo voy a andar dando mis vueltas por la gente y por la comida. Yo este año no voy a trabajar, así como que se diga trabajar, organizar. Este año no lo organizo, yo lo organiza la princesa, bueno, la preciosa Isabelita Mejía, que es la hija de Freddy Mejía. Freddy fue el que llegó, llegamos en el mismo año a México y Freddy fue el que empezó con FIPACOL a hacer estas fiestas de Colombia y pues a invitar y a traer a todos los paisanos a que un día nos reunamos, bailemos, cantemos y la pasemos rico y sobre todo comamos. ¿Vienes, no, Marquitos, o qué? Vamos, vamos a ir para allá contigo, vas a darle gusto a la comida, vas a ver. Tienes que poner un sombrero de estos, si no, allá que seguro que traen más sombrero. Ay, verdad, y allá compraremos. Yo ya sé que van a traer colección de sombreros, unos sombreros divinos, que son nuestros sombreros. Así lo haremos, vas a ver. Es un sombrero costeño, una riera, una... Oye, querida Diana, por otro lado, cuéntanos, ¿cómo viste también esta situación que está viviendo, pues, lamentablemente, la actriz Mónica Bocetti? Porque, pues, tú dices que viviste una situación muy similar, este, ¿y cómo ves esta situación? No, 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 es distinto, pero pregúntame. A ver, ¿cómo ves lo de Mónica Bocetti? Mira, pues, lo de Mónica, todos vimos esos, esos videos muy tristes, muy de los que, pues, hombre, nadie puede decir que, o sea, yo creo que nos impactamos todos, sobre todo los que conocimos a todos los dos de ti. O sea, a Pepe Bocetti y a Mónica, yo los conozco porque éramos del mismo grupo del señor Emilio La Rosa. Los conozco de, ¿qué eres? 30 años, 25 años, no sé, muchísimos, muchísimos años. Yo, sinceramente, no sabía la lamentable enfermedad que tiene Mónica, que no se la deseo a nadie. Es una enfermedad en la que, por supuesto, que vas a estar de mal humor y de malas todo el día si no te puedes mover. Si estás, tenemos la misma edad, si estás así en una cama y todo eso, o sea, es totalmente comprensible. Lo que le pasó a Pepe, que lo conociéramos, mi amigo, siempre fue, siempre fue gente muy linda. Mi vida, es lo que te quiero decir, que es una pena que esto haya pasado ahorita. Yo creo que es una fatiga por compasión, en inglés se dice compassion fatigue, que es un curso que tomamos por el general los protectores de animales, los en Estados Unidos, aquí no. Aquí solo lo toman los que tienen, las enfermeras y los médicos que tratan enfermos terminales, los cuidadores, todo eso. Mi amor, es un estrés muy grande cuidar a alguien que está muy mal, que le tienes, desde que cambiar el pañal, soportar el mal humor, todo eso. Yo tuve un papá con Alzheimer, yo sé lo difícil que es cuidar a un enfermo y es muy difícil. Yo siento que Pepe llegó a un tope y que obviamente nunca quiso matar a su hermana, o sea, él mismo lo hizo y él mismo se detuvo. Jamás, ni en las peores circunstancias, pienso yo que José Dossetti quisiera en realidad matar a su hermana. De verdad que no me cabe en la cabeza, ¿sabes? Los conozco y Dossetti, cuando digo Dossetti, hablo de José, de Pepe. Siempre fue mi amigo, siempre sonriente, siempre de buen humor, trabajamos en muchos proyectos juntos todos. Mónica, una excelente, lindísima persona. Qué tristeza que esté pasando por esa enfermedad tan terrible. Yo le doy gracias a Dios que pues ya mis cánceres tenemos la misma edad, además. No tenga que pasar por algo así porque yo sí no tengo ni hermanos que cuidan de mí. Y yo siento que él llegó a mi límite porque él decía en una entrevista con, no me acuerdo con quién vi la entrevista completa, creo que de primera mano. La cosa es que él está arrepentido, él ha dado la cara, él ha estado presente, él llorando le pide perdón a su mamá porque lo vio, que la mamá, imagínate la pobre mamá lo que ha de estar sintiendo. La hermana, los hermanos están todos ahí y yo creo que Pepe después de 11 años de cuidar a alguien en ese estado que va degenerándose y degenerándose cada vez más. consta que no es por defender a nadie, ok, ni es por, digo, eso no tiene justificación lo que hizo, pero sin justificar yo siento que ellos llegaron a un límite de cuidador enfermo de que necesitan ayuda definitivamente porque pues Pepe está totalmente desgastado. pero también se ve 10 años mayor, o sea, no lo defiendo de ninguna, de ninguna manera, pero, pero puedo entenderlo en, en el, en el aspecto de que haya llegado a ese tope en que te peleas con el enfermo, el enfermo se pelea contigo, estás luchando por ayudarlo, no, claro, nunca llegar a eso, pero, pero sí es difícil, es una situación muy difícil. y en la que es muy delicado opinar, porque pues yo no estuve ahí, yo conozco a todos, a Rosetti, a Cabello, a todos, pues somos compañeros de, de, de trabajo, de muchos años. y, y, y no, pues, 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 pues José, Pepe, nunca, 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 yo jamás lo hubiera imaginado, para mí fue shockeante también, como para todos, para mí fue impresionante. y, y, y que lamentable que Moniquita esté en ese estado, es muy triste, muy triste, estas enfermedades horribles, el sistema nervioso que te van llevando para abajo, para abajo, de generativas, que no tienen piedad de la gente, es muy, es muy difícil, de verdad que es difícil. y, yo solo espero mi amor sin juzgar, porque yo no estaba ahí, yo no estaba ahí, yo no sabía que Mónica tenía esta enfermedad, fui su amiga, bueno, soy su amiga, espero, yo me recuerdo, soy su amiga, no, no pensé que, nunca, yo no sabía que tenía esta enfermedad, ni supe más de 12 días, hace más de 10 años, exactamente, cuando empezó todo esto, que fue cuando terminamos, este, eh, autociclo, como se llama, hasta que el dinero no se pare, de la producción, del señor La Rosa, quien se le extraña, y ahí estábamos todos, y ahí, pues, éramos todos felices, contentos, después viene esto, yo no lo juzgaría tan rudamente, porque necesita ayuda, definitivamente, por, 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 por el estrés que causa, el cuidar una persona, o sea, solo los que tienen esta labor, de cuidar a alguien, con ese, ese mal, cualquier mal, los de Alzheimer, también, bendiciones, yo tuve un papá con Alzheimer, y es muy difícil, a veces, no quieren nada, a veces te insultan, a veces hay que tener demasiada paciencia, hay demasiada, no sé, no sé, no sé, no sé, pero, eh, como él dijo, y, y lo, lo, en ese momento, en ese, en esa frase, se lo apoyo, cuando decidimos cuidar un familiar, no tomamos el curso, de enfermería, y de, fatiga por compasión, para cuidar ese familiar, entonces, te lleva las cosas a la casa, la fatiga por compasión, comprenden que, este, te lo dan, te digo, a todos los cuidadores de enfermos criminales, a los que somos protectores de animales, que estamos todo el tiempo, con ese dolor, ¿no? Lo que te enseña este curso, que yo lo tomé, con el doctor Doug, Fáquima, eh, lo que te enseña este curso, es aprender a dejar, el, 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 el estrés, y el cuidado, o, 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 o el horror, que estás viviendo, y en algún momento, cortarlo, en tu vida, llegar a tu casa, y dormir tranquilo, y no involucrar a los demás miembros, de tu casa, en este caso, pues, es una familia, y la familia está sufriendo, también. Oye, Diana, por ejemplo, dices que. Yo sé, yo sé que, Dossetti, que Pepe va a buscar ayuda, porque él lo está pidiendo a gritos, él le está pidiendo perdón, yo sé que no lo quiso hacer, él sabía que la cámara estaba ahí, porque la tenían, para que precisamente, para saber Mónica, por cualquier cosa, o sea, entonces, además, me parece que, que José Lito Cabello, yo, le digo, José Cabello estaba haciendo un documental, entonces, siempre tenía la cámara ahí, él, él tenía idea de la cámara, pero, bueno, yo no sé, yo no he visto el video completo, ya salió, pero, pero esto no pasa así, porque sí, o sea, esto pasa porque ya pasaron cosas antes, y lo siento mucho por los dos hermanos, porque los quiero, porque los llevo en mi corazón, y porque yo espero que Pepe también se ponga bien, porque se quiere suicidar, se quiere, o sea, está ya con unos pensamientos que no son saludables, entonces, él aceptó su culpa, él pide perdón, no todos los agresores piden perdón, ojalá, un solo agresor más pidiera perdón, pero no, es, es muy difícil, pero él sabe lo que hizo, él tiene conciencia, y él tiene conciencia que debe tomar ayuda para, para él mismo, para él mismo no morirse con esta enfermedad también. Oye, tú hablabas que, por ejemplo, mi queridísima Diana, tú comentabas también que, bueno, pues, a ti te tocó pasarlo cerca, con alguien cercano, a tu familia, que es el caso de tu papá, que también, pues, le fue mal en cuestión de una persona que lo estaba cuidando, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo esta situación? Pues, mi papito le dio Alzheimer, a los 86 años de edad, le dijeron que tenía Parkinson, y la esposa, por quererlo matar, le puso más dosis de la medicina de Parkinson, y lo que hizo fue pasar, mira, el Parkinson y el Alzheimer están en dos lados del cerebro, es tan fácil como pasar aquí, con el sombrero, mira, están aquí, de un lado del cerebro es Parkinson, y del otro es Alzheimer, y ella le dio más medicina de Alzheimer, de, ah, perdón, de Parkinson, para que él entrara en un coma diabético, se muriera, que lo desconectara, pues, no, no pasó, lo único que hizo fue pasarle del Parkinson al Alzheimer, y es una enfermedad donde los ves apagándose como una velita, y sufres muchísimo, y mi padre, que fue médico, o sea, a mí nunca me dejó de reconocer, ellos van y vuelven, van y vuelven, y él hasta el último momento siempre me reconoció, y es muy doloroso, yo iba cada tres meses a Colombia a verlo, y estarme con él cuatro o cinco días, y no sé lo difícil que fue, también para esa mujer que no fue buena mujer, pero, porque la enfermera la pagábamos, una de mis hermanas y yo, se la pagábamos todo el día, pero a veces lo encontraban tiradito en el baño, en el baño, en el baño, en el baño, es muy difícil, mi amor, con hablar de esto, porque así me hablaba la enfermera llorando, está, está tiradito, encuerado en el baño, o sea, desnudito en el baño, porque ella no lo acompañaba, y se quería parar, y se caía, y tenía ya casi noventa años, incluso cuando estaba a punto de morir, ella no nos quería decir nada, gracias a que mi primo fue, y que mi papá fue un gran médico, los del hospital nos mandaron a decir a mí y a los hermanos, que llegáramos, por favor, que mi papá se estaba ya muriendo, pero es de esas enfermedades, que le pides a mi Dios, que se los lleve ya, que ya no sufran, porque es muy horrible, de verdad, se van yendo, se van yendo, se van yendo, hasta que no pueden caminar, no pueden, hasta que se les olvida respirar, y es muy duro, entonces yo en esa parte, y también por la parte de, no tiene nada que ver, pero de tanto maltrato animal, que hay tanta cosa, que se involucra a uno, sabes, y que sufres con lo que está pasando, lo que están pasando, y lo único que quieres hacer es, es ayudar, y ayudar, y a veces no se puede, y entonces entra una desesperación muy horrible, y entonces ya no sabes qué hacer, Dios mío, perdón, no se puede entender, más que, ay, pues sale a Dios, y más que acostumbrarte, yo llevo 30 años en estas, y, y no se me quita esa compasión, esa dolor, este, y mira que tomé el libro, es, es un libro que se llama, en inglés, permíteme, Suri, estoy en una entrevista, en la despergación, se llama fatiga por compasión, esa enfermedad, y eso nos da a todos los que estamos con, este tipo de trabajos, y toca, y toca echar pa'lante, y aguantarse, mi amor, y tratar de, de cuidar a nuestros seres queridos, de la mejor manera, no siempre sale bien, porque no, somos expertos, nadie nos enseña, tú tomas una responsabilidad, tú tomas la responsabilidad, de esa persona, de ese ser, y es desesperante, porque no siempre sale bien, y no sabes qué hacer, entonces, yo no sé a él, que lo llevó a cometer eso, pero, eso no fue un acto fortuito, mi amor, que fue, algo que seguramente empezó desde antes, y tenía un principio y un final, él le pidió perdón a su hermana, de rodillas y llorando, le pidió en, 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 en escena, perdón a su mamá, porque su mamá, porque su mamá obviamente, es la que está sufriendo más, me imagino, de ver a sus hijos así, pero es un tema muy difícil de opinar, porque nadie sabe lo de nadie, sinceramente, yo, solo deseo, que, que mi moniquita, encuentre, encuentre una cura, encuentre paz, y que lo mismo pase con, con, con José, que, que reciba la ayuda que necesita, yo lo vi, yo lo vi, sinceramente, es que no puedo decir esto, en público, yo, yo lo vi muy demacrado, de cómo es. Jorge, ahí querida Dianita, no has, perdiste el contacto con ellos, desde hace mucho tiempo. Sí, mi amor, te digo que desde que acabamos, hasta que el dinero no se pare, ay, ¿qué tal sombra? Desde que acabamos, hasta que el dinero no se pare, en el, en el, 2010, algo así, yo creo que justo cuando se enfermó Mónica, yo, yo no tenía idea, que tenía esa enfermedad tan horrible, y nunca más volví a hablar con Dossetti, nunca más lo volví a ver, ni a Cabello, ni a nadie de ellos. Bueno, mira el señor La Rosa. Oye, este, fue impactante, pero por un lado, sin defenderlo, puedo entender que te puedes desesperar horrible, porque quieres hacerlo y no puedes, ¿sabes? ¿sabes? Una persona así, y, y, y ellos mismos se ponen agresivos, porque tienen esa enfermedad, o cualquiera de esas enfermedades terminales horribles, y cuando caen en cuenta de que la tienen, es un dolor, o sea, yo me acuerdo con mi papá, ¿qué? Médico, imagínate, mi papá, cada que íbamos a pasear, ya no caminaba en su silla de ruedas, así, y de repente caía en cuenta y se ponía a llorar, ¿tú sabes qué es ver llorar a un hombre? Fue muy duro, mi amor, perdón que te lagrimé. No, 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 no entiendo, oye, Dianita, y lo golpeaba la cuidadora, tu papá, o era su pareja, una hija de la chingada, la cuidadora no, la cuidadora la pagábamos nosotras, ellas la cuidaban muy bien, perdón, Dina quiere salir, pero, pero mi madrastra fue muy mala, de Malolandia, en serio, fue muy mala, le puso los guernos a mi papá, estando él en la cama, yo la caché, con su, es que pastor, no pastor alemán, un pastor de esas iglesias raras, este, hizo muchas cosas feas, esa señora, de cuyo nombre, ni siquiera quiero recordar, no quiero saber, si vive o muere, de verdad, este, el karma llega, y que mi Dios la, oye, y como la, como se dieron cuenta, ustedes, que lo golpeaba a Diana, y que no, mira, viene el dicho, de muerto el perro, muerta la rabia, es muy cierto, Marcos, porque, cuando se murió mi papá, nosotros, todos los hermanos, enterramos a la vieja, está también, por mala, nos quitó toda la herencia, deja tú todo eso, que se quede con toda la plata, uno trabaja finalmente, pero fue muy mala, fue muy mala, mala con nosotros, sobre todo conmigo, fue amante de uno de mis hermanos, muchos años antes, claro, de casarse con mi papá, de mi hermano Oscar Golden, el cantante, que no, era el más guapo, famoso, rico, cantante, simpático, y en una fiesta, por allá de unos narcos, se la trajo a la tipa, en vestido de baño, en traje de baño, en helicóptero, llegaron a Bogotá, y la hija tuvo que ir, una semana después, por ella, a llevarle ropa, y a sacarla de ahí, porque mi hermano, ya no se la aguantaba, tú sabes que sean las mujeres, donde mi hermano, ¿qué? rumbeaba, rumbeaba, y beber, y esta mujer, fue la que se le metió, a tu papá, para que se acabe, pero una vez, en una pelea, a mí me dolió mucho, después, porque yo sé que lastimé, a mi papá, pero en el primer grito, que ella me hizo, yo a los veintipico de años, yo le dije, papá, yo no me voy a dejar, gritar del amante, de su hija, Oscar, y desde ahí, me odio para siempre, yo a ella, no sé si odio, pero no la soportaba, la soporté por mi papá, y no sé, qué haga, se llamaba, Amparo, ¿qué? Ay, no sé, porque ella se agarraba, puros maridos así, médicos ricos, sacaba la mano, donde estaba, Amparo Sevillano, a quien, no sé, ya no tengo ningún sentimiento, sinceramente. Oye, entonces, la cacharon, varias veces, golpeando a tu papá, y asfixiándolo. No, 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 yo la caché, poniéndole el cuerno, perdón la palabra, como se dice, sin decir, tirándose al pastor, de su iglesia, porque ella se volvió cristiana, cristiana, mientras nosotros somos judíos, tirándose al pastor, de su iglesia, en la sala, del apartamento, donde estaban viviendo, cuando él vivía en una casa muy linda, misma que ella le dijo que la había vendido, mentira, no la vendió, bueno, que la estaba rentando para que ellos vivieran, y mentira, ya la vendió, y se compró un apartamento en Miami, pero yo me la caché poniéndole el cuerno a mi papá, que yo me levanté y le dije, o sea, eso que llegas al apartamento, y el tipo cerrándose el cíper, entonces, yo le dije, ustedes si son muy descarados, o sea, por lo menos espérese a que se enfríe, no, a que se muera, o afuera de la casa, que no tiene él una casa con tres mujeres, pues usted la cuarta, vaya, vaya ya, porque aquí, y fue un día que era, eran fiestas hebreas, creo que era Pesach, y yo salí del apartamento, y a la cuadra, que yo iba al centro comercial a tomar el taxi, este, chín, se me olvidaron que tenía los regalos de mis amigos, donde iba a pasar Pesach, y los tenía en, me habían quedado, entonces me regresé, y al regresarme, ese fue el espectáculo en la sala, el mismo tipo con el que mi papá años antes me pidió, que leyera la Biblia, que le hiciera caso, y yo le dije, papá, no me obligue, que yo sea judía, como usted me enseñó, yo no voy a cambiarme religión nunca, o sea, que los cristianos le rezan a un judío, como que, pa' qué, o qué, o sea, no sé, cada quien sus creencias, mi amor, pero no, no, no le pegó, no sé, no sé, delante mío, no la vi, porque yo la hubiera matado, la hubiera agarrado yo a golpes, y era bastante más chaparralita que yo, de verdad, la hubiera agarrado yo a golpes, y la hubiera visto, pero lo lastimó de muchas otras maneras, no sé, tanto de pegarle, y eso, no sé, no creo, porque ella era muy interesada, entonces, cualquier queja de mi papá, hubiéramos estado los cuatro hermanos ahí, inmediatamente, este, cada quien en un, cuando murió, una llegó de Israel, la otra de España, la otra de Argentina, y yo de México, imagínate qué lindo, oye Diana, pues entonces, como dices, fíjate en el peligro, en que se ven envueltas, todas las personas, que están vulnerables, por cuestiones de salud, no, sí mi amor, porque la gente, que cuida, no siempre son, o sea, tienes que buscar, un cuidador profesional, los familiares, que no es el caso de mi papá, mi papá y la bruja, es otro caso distinto, del de Mónica, y su hermano, su hermano siempre la amó, la ama, la quiere, y ella lo quiere, o sea, esto no es cuestión de así, esto es cuestión, de que llegaron a un punto, en que él se desesperó, y llegó a un límite, pero, pero, eso pasa, puede pasar, en muchas, casas, donde, bueno, el enfermo se queda, que no hay manera, de pagar un cuidador profesional, y tiene que cuidarlo la familia, la familia se desgasta muchísimo, es como, con los enfermos de cáncer, de todos, los enfermos terminales, o sea, mi vida, son horribles esas enfermedades, pero la familia también se enferma, y yo creo que aquí, como lo dijo, sabiamente, mi querido Carlitos Bonavides, que también los conocen los dos, y también, si te das cuenta, en lo que me preguntas a mí, en lo que él contestó, en lo que cualquiera de sus amigos, contesta, es, es de impacto, porque, nunca los vimos así, o sea, Dossetti, hablando de José, siempre fue, lindo, simpático, de charachero, con todas unas ganas, de vivir, de todo, y de repente, pues, se le vino todo esto, y él decide hacerse cargo de Mónica, y, bueno, creo que estos fueron los resultados, yo les deseo lo mejor para los dos, de verdad, los quiero mucho a ambos, a toda la familia, y les deseo que de verdad, encuentren la ayuda necesaria, la ayuda correcta, más bien, para, para sanar estas heridas, y poder seguir, llevando esta enfermedad, y esta unión familiar, bien, correctamente, yo creo que esto vino a desbalancearlos a todos, y el que se hizo cargo fue José, y llegó a un límite, que ya vimos a qué límite llegó, no está bien, él mismo lo reconoció, y está buscando ayuda, o sea, ya está teniendo ayuda, y él va a hacerse cargo de todo, o sea, él no niega nada, es lo que más me encanta, o sea, él dio la cara, no se escondió, él dio la cara a todos los medios, y a todos, les ha contestado, lo que le han preguntado, y, en esa manera, es cuando yo entiendo, que se trata de una fatiga por compasión, sin ser yo, ni psicóloga, ni nada, pero simplemente, es un curso, que cualquier persona, cuidadora, bueno, lo toman las enfermeras, y los médicos, que están con los enfermos de cáncer, por ejemplo, es algo muy fuerte, y, no sé, no sé, no, es muy difícil opinar, en este caso, mi amor, pues mi queridísima Diana, te agradezco en el alma, que nos hayas tomado esto, y que nos hayas compartido, para que la gente, que nos hayas compartido,